¿Cuál es el calor que hace en esta ciudad? Hace calor en la legislatura. Claro, claro, claro. Me imagino. ¿Por qué hace calor en la legislatura? Porque hay un senador que tiene una garrafa y un soplete. El senador se llama Armando Traferri. El Pipi. Senador por el departamento San Lorenzo, investigado como principal figura de la organización ilícita dedicada a la proliferación de garitos para recaudar a través del juego clandestino, pero cuya finalidad última, dijeron los fiscales, que investigaron esta causa, es el financiamiento de las campañas políticas en la provincia de Santa Fe. Una causa que se inició a principios del 2020, que tuvo ya a varias personas investigadas, dos de ellos fiscales que estaban en ejercicio de su profesión. Uno de ellos era el jefe de los fiscales en Rosario, Patricio Serjal, que fue detenido, juzgado, estuvo preso mucho tiempo y está sentenciado ya en esta... No, espera el juicio en esta causa que sí fue sentenciado, es el fiscal de primera instancia, Gustavo Ponciazad, que fue investigado, que fue condenado y que estuvo mucho tiempo también preso. Condenado en un juicio abreviado, es decir, que aceptó su responsabilidad. Aquellos que nos vienen siguiendo, ustedes saben que había un... Hay una persona relevante en este sentido, como jefe de la pata civil, podríamos decir, del juego clandestino, llamado Leonardo Peity, que también ya fue condenado en este proceso judicial. Otra pata de saco y corbata dentro del Ministerio Público de la Acusación, Gustavo Ponciazad, ya condenado, exfiscal, y Patricio Serjal, el jefe de los fiscales de Rosario, ex jefe de los fiscales, también esperando su proceso. Y hay otra pata, en este resumen hiper rápido, hay otra pata que es la pata de la política. Hay una... Hubo varios investigados, entre ellos el exdiputado provincial Darío Scataglini, que estuvo... tuvo que comparecer, y además estuvo un par de horas detenido en el marco de esta investigación, y principalmente armando... Fue allanado su domicilio, incluso. Fue allanado dos veces su domicilio, el de Darío Scataglini, en la ciudad de Santa Fe. Y el principal... La principal jefatura que identificaron los fiscales en todo este proceso, es la de Armando Traferri. ¿Por qué Traferri no pudo ser, no pudo comparecer ante la justicia? También lo explicamos, durante muchas ocasiones, la constitución provincial protege, a través de lo que se llama el fuero parlamentario, al legislador que sea requerido por la justicia, a excepción de que su cuerpo, si su cuerpo es deliberativo, su cuerpo legislativo, vote lo que se llama el desafuero, le quite esos fueros, y pueda comparecer como una persona común y corriente, frente a un juez o a un fiscal. Esto no sucedió porque el Senado, cuando tuvo que votar el pedido de desafuero de Traferri, por 14 votos, bancó la parada, y protegió a Traferri para que no comparezca. Si Traferri hubiese ido a declarar a la frente de los fiscales, hubiese quedado detenido. Esto es importante decirlo, y no es caprichosa nuestra interpretación, porque si fue detenido Peity, que era el empresario del juego ilegal, si fueron detenidos y condenados, por lo menos en un caso, dos fiscales provinciales en ejercicio de su cargo, ¿por qué no Traferri iba a quedar detenido si comparecía frente a la justicia, en el momento que se lo requirió allá por noviembre del 2020? Es decir, en plena pandemia, en plena pandemia de COVID-19. Sí, claro. Bueno, ¿qué decíamos en aquel momento, en diciembre del 2020? ¿Qué decíamos? Atención, que el desafuero, o la protección al pedido de desafuero que tuvieron los senadores contra Ferri, va a habilitar más temprano, más tarde, va a faltar una avenida por donde va a circular despacito, pero sin pausa, un pedido de destitución de los fiscales de Chapapietra y Matías Cedri. Y lo decíamos esto, no con el ánimo, no motivado por el deseo de que esto suceda, sino por haber leído dos o tres cositas, dos o tres cuestiones, cómo se había movido la política y la justicia en aquel momento. Cómo se movió Traferri, cómo se movió Rafael Gutiérrez, el presidente de la Corte, cómo se iba moviendo la estructura de poder dentro del Senado, que no solamente es el peronismo, sino también la parte de la Unión Cívica Radical. Decíamos, atención, porque esto va a terminar o puede terminar con un pedido de destitución de los fiscales. Esto fue madurando, madurando, madurando y finalmente Traferri, la semana pasada en el Senado, presentó con PowerPoint por medio una acusación contra los fiscales de Chapapietra y Edri por espionaje ilegal, por mal desempeño de sus funciones y otras causas que son más finitas, que en otro momento las podemos explicar, pero son menos relevantes que estas dos que ya les mencioné. Dice Traferri que en su momento estos fiscales intentaron investigarlo a través de un colaborador a quien le pidieron que se le intercepte su línea telefónica en virtud de considerar que podía estar vinculado al juego clandestino. Luego se supo que este colaborador, según Traferri, no tenía ninguna participación o no debía estar bajo la lupa de la justicia y por lo tanto qué pretendían los fiscales, según Traferri, era saber qué hacía Traferri más que saber o avanzar sobre una investigación, sobre un delito puntual como este. En segundo lugar, uno dice que la causa está viciada porque los imputados que colaboraron como por ejemplo Gustavo Ponce Azat nunca dijeron Traferri iba a buscar la valija, Traferri iba a buscar el sobre, Traferri este, Traferri lo otro, porque claro, porque estas cosas no quedan asentadas en un recibo, en un remito, en una factura, recibir tanta plata en concepto de coima por el juego clandestino, bla, bla, bla. Un libro de actas. Obviamente esto no está escrito en ningún lado, obviamente verbalizarlo no significa probarlo, yo puedo decir Ferreira estuvo en el atentado a Kennedy, pero bueno, tengo que probar primero que haya estado vivo en aquel momento, primero que haya estado en Dallas y muchas otras cosas que por supuesto, por su edad, Sergio, por tu edad no pudiste haber estado. Todo esto hay que corroborarlo, uno puede decir tal persona estuvo en tal lugar, pero hay que ubicar a la persona en ese lugar, de muchas formas se puede ubicar por un impacto de una antena telefónica, por testigos que lo vieron, porque tomó un café y pagó con la tarjeta de débito, por lo que sea. Esto, dice Traferri, no se pudo probar nunca y por lo tanto lo que hay sobre mí es una persecución. Lo que se pudo probar sobre Traferri es un sinnúmero de indicios, muchísimos, más de 17, en donde lo pone a Traferri en un rol preponderante de lo vista, de lo vista a favor de este circuito de personas que estaban vinculadas al juego clandestino. Entonces, la pata de saco y corbata por afuera de la judicial, en este caso la legislativa, era Traferri, dicen los fiscales. ¿Por qué? Porque Traferri garantizaba el lobby, porque Traferri tenía llegada al poder judicial, porque Traferri tenía llegada a la política, al partido gobernante que era el Frente Progresista, tenía llegada, no estamos diciendo que enroscaba, engrasaba y tenía alguna relación espuria, tenía llegada, de hecho Traferri toca cualquier timbre hoy en cualquier institución y le abren la puerta. Lo entienden, claramente. Esto no es, son muy pocos los políticos o los funcionarios de la provincia de Santa Fe que pueden tocar cualquier timbre en una empresa, en una institución, en una ONG, en donde sea, en un juzgado y le abren la puerta. Traferri es uno de ellos. Entonces decían, dicen los fiscales, Traferri garantizaba mediante su lobby que esto prospere. De hecho, uno de sus colaboradores, Darío Scattaglini, es el que intentó generar un andamiaje legal para que una empresa de Payti dedicada al juego online pueda licitar, pueda participar de una licitación que había abierto la Lotería de Santa Fe para el juego online. Esto se frustró porque Payti ya era la mancha venenosa en ese momento. Ya estaba sindicado como el zar del juego el ilegal, el zar del juego clandestino y esto no prosperó. Pero que dejaron todas las huellas de su interés, esto está bastante claro. Para redondear, porque se nos termina el tiempo y la hora de las 3, el corte de las 3 se viene, atención, atención porque la legislatura sigue ostentando el poder de sanción disciplinaria a los fiscales, si bien hay intención de modificar esto a través de proyectos por ejemplo de Matilde Eurora y de Fabián Palo Oliver, sigue teniendo esta potestad la legislatura, atención porque Traffari sigue conservando su y más reforzado que nunca su estructura de poder, de distintos poderes en distintos lugares de la provincia de Santa Fe y atención porque veremos cómo responden los legisladores la legislatura frente a este pedido. En un momento se escucharon voces de adhesión muy fuerte, por ejemplo el Partido Socialista en un momento sacó un comunicado reforzando, apoyando la tarea de Edri y Chapa Pietra. Es muy difícil salirse de ahí cuando firmaste un comunicado. Por poner un ejemplo y sin decir con esto que el socialismo esté pensando hacer otra cosa, digo, hay antecedentes de partidos políticos dentro de la legislatura que bancaron fuerte la parada y uno imagina que en esta también lo van a bancar. El radicalismo también, por lo menos algunos de sus actores, Fabián Palo Oliver por poner un ejemplo y en el peronismo también hay bastante consenso de bancar la tarea de los fiscales de Chapa Pietra y Matías Edri. ¿Cuántos votos se necesitan, Héctor? Porque es asamblea lo que votarían. Sí, no es técnicamente una asamblea, se llama sesión conjunta, es muy parecido a la asamblea, son primos hermanos. La asamblea es una cosa y la sesión conjunta es otra cosa pero son básicamente lo mismo, pero técnicamente se llama sesión conjunta, se necesitan dos tercios de los presentes. De los presentes. Dos tercios de los presentes si la memoria no me es infiel, dos tercios de los presentes para destituir a un fiscal de grado o a un defensor de grado. Así que a prestar atención.